Ah, gran juego, ¿cuál te la pasa para él? Quiero aclarar que no me llamo Zelda, soy Link. No, no, Link, es Link, bueno, Link, bueno, ya sabemos que es Link. Bueno, ¿quiere decir algo? ¿Se acabó? Están muy bien, ¿eh? Perfecto, chicos, ese es el blanco que me acompañó. Bueno, buen aplauso para Link, excelente cosplay, muy hermoso, ¿eh? La armadura y todo. ¿Qué trajiste? Uy, vas a componer una canción. Sí, venid acá, se escuche. Dale, ponlo ahí. Dale. ¡Te sale muerto el caballo! Muy bien, ¿eh? Vení, 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 vení. Vamos a hacer unas preguntas.